17, 17 de marzo del 2021, gracias a toda la gente que está con nosotros. El día de hoy tenemos un tema especial, los sobrevivientes de Survivors. Yo soy Bulmaro Ponce y el día de hoy tenemos a una, ya es de la casa, es amiga de nosotros, es Gala Somerville, que ha estado con nosotros en diferentes ocasiones vía streaming y también, por supuesto, ya en cabina, en la cabina de radio. ¿Cómo estás, Gala? Muy bien, buenas noches a Leo y a ti, a todo el público, a todos los estudios. ¿Me oyes bien o no? Te oímos un poquito ahí cortadona, pero bueno, me imagino que ahorita se puede mejorar, a lo mejor si mueves un poquito ahí tu Wi-Fi, pero mientras le checas, déjame saludar a mi compañero. Señor Leo del Arte, ¿cómo estás, señor Lito? Hola, ¿qué tal? Muy emocionado de que esté con nosotros, Miquel Agala, en este programa y sobre todo lo que vamos a estar comentando, el tema de hoy, que pues, mira, ya viene primavera, este ritual que muchos hacen en el tema de primavera, de vestirse de blanco e ir a recibir las buenas energías y también cómo nos va a afectar los signos zodiacales junto con el tarot y bueno, ahí hay algunas leyes divinas de las que nos va a estar platicando Miquel Agala. Entonces, es un programa muy, muy, muy interesante el día de hoy. Bastante interesante. Pinta para muy bueno porque Gala nos va a platicar de todo esto de las leyes divinas, ¿qué es eso de las leyes divinas? Creo que vas, vas hasta a tirar las cartas, ¿verdad, Gala? Claro que sí, para todo el público, que ya vi que tienen miles y miles de seguidores, no saben cómo me alegro porque esto es obviamente el resultado de tanto trabajo que tienen ustedes como locutores en, y como también pues son directores, locutores, este, hacen, hacen todo en el programa ustedes, son, son las cabezas del programa. Hacemos de todo, Gala. Hacemos de todo, Gala. Fíjate que hoy precisamente estamos cumpliendo un año, un año de transmisiones vía Facebook gracias a la pandemia. Hoy, un día como hoy, un 17 de marzo, pero del año pasado, el 2020, fue el primer programa que hicimos vía Facebook y, y bueno, pues ya no pudimos desde entonces regresar a nuestras cabinas de radio y no hemos podido regresar, no sabemos cuándo, pero un año ya, fíjate, un año. ¿Cómo lo ves? Pues ahí es donde están demostrando que este nuevo tiempo tiene que ver con todas el reseteo que viene para las cuestiones de medios de comunicación, pues ya sabemos que no puede pasar nada malo sin que traiga cosas buenas. La pandemia trajo cosas tristes, pero también trajo esta oportunidad que las personas conozcan lo que es el negocio, el vender, y también el publicitar a través del internet, que es una herramienta tan poderosa y que, y creo que si no viene la pandemia, gran parte de, de este poder estaba desperdiciado. Es cierto, es cierto, es cierto, sí, terrible, terrible, pero bueno, pues tenemos que acoplar, acoplarse o morir. Oye, Gala, estamos ya muy cerquita de la primavera y yo sé que esto de las energías, pues es algo muy típico que siempre se platica, ¿no? Cuando va a entrar el equinoccio, hay mucha gente que se va inclusive a las pirámides aquí en México para cargarse de energía y todo esto, pero independientemente de eso, ¿qué cambios energéticamente nos trae, nos trae la primavera? Porque tú manejas todo esto de las leyes espirituales, eres vidente y, y de repente, pues sabes mucho más cosas en ese aspecto que, que todos nosotros. Bueno, acuérdate que nuestros antepasados y nuestras culturas estaban completamente, ellos desarrollaban parte de la espiritualidad a través de los elementos, ¿sí? De los cuatro elementos, fuego, aire, tierra y agua. Entonces, también ellos estaban muy conectados a la fertilidad de la tierra y para ellos la entrada de la primavera era todo el comienzo de, de que iba a madurar la semilla que habían plantado, representaba para ellos abundancia. La primavera es una, es un ciclo de abundancia, de florecer. En el sentido espiritual significa florecer y soltar el pasado y volver a comenzar. En el sentido de los elementos, la primavera es en la estación del año que hace que todo florezca, que haya un abastecimiento completo. Cuando venga el verano, el otoño y el invierno, prepara la tierra para todo el cultivo. Aparte de la belleza de las flores y los árboles, este, lo que se hace es que hay una gran cantidad de fertilidades cuando más trabajo tienen las abejas y es cuando más las tierras están preparadas para las cosechas. Entonces, por eso, nuestros antepasados en el equinopcio de primavera era algo maravilloso, era un ritual que se hacía con la tierra y el sol, porque el sol fertilizaba junto con el agua la tierra. Entonces, era una gran fiesta y de hecho ellos tomaban como símbolo el elote, el símbolo de la abundancia para ellos y hacían ofrendas con flores, pero siempre había maíz y grano. Entonces, para nosotros, si queremos hacer un ritual en la primavera, lo que pueden hacer es, pues mucha gente llena costalditos con muchas semillas y les ponen moneditas. Otras personas les ponen a sus altares y les brindan ciertas ofrendas con flores también y con semilla. Pero realmente la primavera es la entrada del equilibrio de la abundancia que va a sostener, especialmente en el invierno, cuando muchas plantas ya y mucho alimento ya no crece por la nieve y por el cambio de clima. Es la estación de primavera. A mí me fascina por las jacarandas. Está hermoso reforma. Hace rato pasé por ahí lleno de jacarandas. Y también, acuérdense que dicen que se ponen jacarandosos, ¿no? Sí. La primavera, ¿no? Es un estado alegre que incluso puede impactar en tu vida sexual. Por eso es que dicen que el jacarande o no. ¿Por qué? Porque equilibra mucho nuestra energía el estado de la primavera. Es el estado más hermoso del ser en el sentido espiritual y en la juventud también. Acuérdate que cuando estábamos jóvenes nos dicen es que está en plena primavera de la vida. ¿No? Entonces, alusión a que en la primavera todo florece, todo fluye y todo es bonito. Ok, padrísimo. Como mi querido Leo que está en primavera, yo ya estoy en otoño. ¿Me escuchas? Sí, ahí estamos. De repente se te cortó, pero sí, padrísimo. Oye, Leo, si vamos rápidamente en lo que se estabiliza ahí el audio de nuestra querida Gala para entrar ya en tema, esos temas que le gustan a la gente. Tenemos ya saludos, ¿no? Sí, nos está saludando Pili, que dice mucho gusto Gala, un placer conocerte. Por ahí también mi querido Roger Rodríguez, muchas gracias. Carmen Barreras dice felicidades por su aniversario, muchas gracias Carmen. Gracias Carmen. Estrellita Brent dice muchas felicidades a los sobrevivientes. Mi querido Sergio Medina, muchas felicidades y que vengan más emisiones, gracias. Gracias. Fabiola Granado, Chillon, felicidades por su aniversario, gracias Fabi. Mesita Spa, dice bonita noche, gracias. Pili, saludos, felicidades por el aniversario de los programas en Facebook Live, ¿no? Face Live, así lo dice, abrazos, gracias. Mi querido Roger, Estela Maiarini, buenas noches desde Uruguay, un saludo Estela hasta Uruguay. Saludos a los uruguayes, uruguayes. Así es, y dice Raúl Quispe, Raúl Quispe Barra, tiene una pregunta para mi querida Gala, que dice, me llamo Raúl Quispe, ¿tendré enamorada o novia algún día o pronto? Mi número es el 28 del 08 del 96, bueno, su fecha de nacimiento, 29 del 08 del 96, desde Cusco, Perú, me imagino. Entonces, muchas gracias por estarnos escribiendo. Guadalupe Ochea, buenas noches, mi querida Guadalupe, Guadalupe, estaba muy constante, le mandamos un abrazo, un beso a Guadalupe. Claro, Lopita, desde Puebla, Puebla de Los Ángeles. Así es, desde Puebla de Los Ángeles, un abrazo a Guadalupe. Es amiga tuya, mi querido Marito. Es amiga de todos nosotros, Lito, de la pasión. Ah, ok, perfecto. Sí, 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 bueno, digo, yo la conozco nada más por el tema de aquí en los comentarios que nos escribe y que nos deja aquí los mensajes y todo. Pero bueno, la verdad es que muchas gracias por las felicitaciones, sí, ya un año, un año que la verdad es, este, a mí se me fue volando, ¿eh? La verdad, a mí el año, se me fue volando el año de, de, de transmisiones en Facebook, pero, ah, ok, se corta mi querida Gala, pero bueno, entonces, este, la verdad es, ok, oye, aquí, no te preocupes. Ok, ya está, ahí está, ahí está mi querida Gala, yo creo que ahí ya te vemos bien. Oye, Gala, este, para, para la lectura, para la lectura de Tarot, ¿qué datos, qué datos van a ser necesarios para que los vayamos pidiendo a la gente que nos está viendo? Porque ahorita, eh, una, una persona nos decía ya su, su fecha, con la fecha de nacimiento es suficiente. Su fecha de nacimiento. ¿O qué datos necesitas, Gala? Ya se me quedó pasmada otra vez, mi querida Gala. Oye, eh, ahí, ahí Gala tiene algún tema siempre con las conexiones, ¿verdad? Sí, siempre, hemos, hemos tenido en otras, ahí está, creo que ahí tiene señal, mi querida Gala, no lo sé, ¿nos escuchas, Gala? Sí, los escucho, ahora sí, ya me moví por acá. Este, nada más su nombre y la edad. Nombre y edad, ok. Nombre y edad, bueno, en este caso, en este caso, Raúl Quispe Barra, así se llama, Raúl Quispe Barra, dice, tendré enamorada o novia algún día o pronto, soy del veintinueve, del cero ocho, del noventa y seis, saludos desde Cusco, Perú. Me imagino, porque dice desde Cusco. Ok, pues bueno, a este chico le está contestando el arcano de lirofante, sacerdocio, dice que es un hombre introvertido, tímido y que tiene que trabajar ciertas inseguridades para que pueda equilibrarse en la parte del amor. No es que no lo tenga, es que él es una persona un poco aislada, tímida y necesita, tanto como podría tomar algún curso, a lo mejor de superación personal de autoestima o la otra, poder como tener más confianza en sí mismo. Por eso no tiene novia, le falta confianza en sí mismo y también sale que él es una persona que tiene un carácter muy, como que lo pueden mover muy rápido, tiene que definir más su carácter. Yo le veo una relación, si hace caso a estos consejos, más o menos por noviembre de este año. Antes no. Ok. Órale, todavía le falta, ¿no? Bueno, pero de todos modos, en Perú están igual en pandemia, mi querido Leo, entonces con calma, ahorita hay que proteger. Exactamente, exactamente. Oye, ya están empezando a preguntar, la verdad es que no sé, Miqui, hágala, si quieres que nos vayamos con lo que están preguntando o nos vamos con los signos zodiacales, tú dime. Ustedes son los directores, yo solo soy la invitada, ustedes díganme. Gracias. Muy bien, Miqui, Omar, nos vamos con los saludos. Sí, no, la gente, si la gente empieza a preguntar, ellos son los que mandan, Milito, entonces, este, sí, pues vámonos, vámonos con los. Vámonos, entonces, Sergio Medina, dice, me llamo Sergio Medina Chávez, tengo 50 años, pero ¿qué quieres preguntar, no? O sea, ah, dice, el cambio de horario altera nuestra energía. Ok. En este caso, para él, porque la pregunta es personal, no, no es el cambio de energía lo que altera, es el estado de ánimo. Yo me puedo sentir deprimido en plena primavera o feliz en el invierno. Es mi estado de ánimo el que determina cómo me voy a encontrar. Sí hay ciclos como la primavera que nos renovan, pero si tú estás aferrado a las depresiones y a las pérdidas, aunque sea primavera, vas a estar así. Sí, pero aunque haya invierno y frío, si tú estás optimista y ves la vida positivo, aunque sea invierno, no es tanto la estación, sí nos renova, pero no determina nuestra felicidad. Y para él sale que ahorita es muy importante que deje de hacer corajes y de sentir como que controla las cosas. Tiene que relajarse, como que ser más confiado. Trata de controlar mucho las cosas y trata como de ayudar a todo mundo y está muy estresado. Él tiene que tranquilizarse. Ya puso que en el dinero y en el amor, ¿cómo le va a ir? O sea, ya más específica la pregunta. En el dinero y en el amor. En el dinero sale que solamente le va a ir bien si se aferra a las cosas y es como muy tenaz porque pareciera que es una persona como que empieza las cosas y se desanima. Y en el amor sí le aparece, pero más como aventuras o cuestiones, sí, como de aventuras íntimas, no le sale nada estable. Oh, bueno, pues está bien, ahí está. Angélica Castillo. Sí, claro, por supuesto. Dice Angélica Castillo, buenas noches, chicos. Muchas felicidades por el aniversario. Gracias, Angie. Te mandamos un abrazo. Gracias, Angie. Por acá, de este lado, Erika Vité. Dice, hola, soy Erika Vité, CIT. Soy del 12, del 01, del 75 y quisiera saber sobre la relación que tengo con Manuel Sotonava. Gracias. Bueno, sale que es una relación que tardó muchísimo en establecerse y que ahorita dice que tienen que valorar las cosas, los años, lo aprendido y sobre todo lo adquirido en muchos aspectos y sale que debe de bajarle un poquito como a esa parte del celo y la inseguridad, pero su relación sale estable. Si no se ha casado, se va a casar. Hombre, muy bien, ¿eh? Ya hay boda. Va a haber boda. Va a haber boda y el amarre fue aquí en los sobrevivientes de una radio. Ahí está. Oye, Estela Maiarini, Estela Maiarini, que nos saludó desde un principio, la cual nos ha estado siguiendo. Muchas gracias. Gracias. Este dice, hola, soy del 22, del 10, del 59, 22 del 10, del 59, 59. Si Lucio formalizará nuestra relación. Gracias. Vamos, Lucio, tú puedes. Con Estela, claro. Dice que él le gusta mucho su libertad, que es un hombre como más bien es independiente en el sentido de que no quiere un compromiso, pero es dependiente de la familia y él tiene que tomar decisiones mucho más de separarse de la familia que decisiones con ella. O sea, pareciera que él está en un en un en un estado de confort donde no quiere moverse de ahí, no quiere adquirir responsabilidad, pero sale que sí la quiere. O sea, está indeciso, vaya. Sí, o sea, le teme a la responsabilidad y al compromiso, pero sí está enamorado. Ah, bueno. Ok, perfecto. Por ahí Silvia Caballero nos está saludando. Dice, hola, guapos y guapa. Gracias, Silvia. Un abrazo. Sí, gracias. Qué lindo. Ahí está. Sí, no, hombre, la gente que nos empieza a escribir, mi querido Marito, la verdad, muchísimas gracias por todos sus saludos y comentarios. Erika Avité dice, bendiciones, los invito a la boda. Ah, bueno, me parece muy bien. Gracias. Estamos invitados los tres, así es que vayamos. No, sí, nos manda Simbox por ahí. Oye, dice también Silvia Caballero, con respecto al trabajo, soy, híjole, nada más que si me escribe bien la fecha, porque con respecto al trabajo. No importa con que me digan su nombre y su edad, no necesito la fecha. Es que dice Silvia Caballero, veinte, doce, pero veinte del doce, o sea, veinte de diciembre, pero no dice el año. Tú ponlo en la fecha, Silvia, tú ponlo nada más, tengo tantos años y ya. Exactamente. Bueno, en lo que nos escribe Silvia, a ver, este, también dice otra vez Sergio, dice, y para Ponce y Olarte en salud y dinero. Mira, están preguntando por nosotros. Qué buena onda, Sergio. Sergio está preocupado por nosotros. Gracias. Oye, ¿cómo nos hemos de ver? ¿Cómo se nos ha de ver la preocupación? Que hasta Sergio dice, cómo la tienen esos muchachos, ¿no? Oye, vamos primero. Bueno, si quieres, la dejamos al último, pero ya escribió Angélica Castillo. Dice, Angélica Castillo Gómez, cincuenta y cuatro años, en el trabajo. Ok. Sale que ella tiene muchas habilidades, es una persona muy buena para la terapia, para escuchar a los otros, pero dice que se tiene que dar tiempo de creer en ella, sobre todo de creer en sus talentos, en sus dones, porque sale ella como muy, como te diré, como muy aislada y necesita como reactivarse, creer en ella. Echarle ganas y sobre todo, no tanto es la autoestima, como que tiene que entender que tiene esa capacidad, ese potencial y reconocerlo para que le vaya bien. Sale que todo al final va a ser lento, pero lo va a lograr. Muy bien. Oye, hasta eso son, son buenas, bueno, lo que le están diciendo, ¿no? Claro, claro, muy buenas predicciones, por supuesto. Dice, hasta ahorita no han salido las cartas fuertes, has salido puro bonito, qué bueno. Ojalá. Oye, revuelve las gala para cuando nos toque nosotros. De hecho, las estoy revolviendo. Para que a las diez, por favor. Oye, este, Miquel, aquí dice Pili, Pili de España, en el amor, ¿cómo me va a ir? Pilar Gómez, cincuenta años. Ok, Pilar Gómez. Bueno, aquí sale que terminó una relación muy larga, que se puso muy triste, entró en una gran depresión y está como en una renovación. Y sale que su arreglo personal es muy importante y que va como a entrar como a un grupo de gente o así como de motivación o algo en grupo y que va a conocer a gente nueva. Pero todo depende mucho de su arreglo personal, que no se descuide y también ella está ya orando por su pareja. Ella sale aquí que cree de hecho demasiado en Los Ángeles y sale que le están respondiendo un sí, pero que tiene que como que reunirse, salir y conocer más gente, abrirse las posibilidades. Pero sale que sí, pero también estamos hablando por el mes de octubre. Ok, muy bien, muy bien. Oye, por acá. Sí, es que mira, todos ahorita en la pandemia estamos, pero de veras. Vane Serfati, Venezuela. Hola, hola. Muchas gracias, Miquia, Vane, por estar conectada. Te mandamos un fuerte abrazo, un beso. También Silvia Caballero dice, y se puede también con... Ah, ok, Silvia Caballero está preguntando por el tema de la salud, que cómo le va a ir, Silvia Caballero. Bueno, pero déjame checar dónde está su fecha de nacimiento o la fecha o la edad, porque no me acuerdo. Aquí no la tengo, no sé. Nada más pongan, y recordamos, mientras mi querido Leo está buscando, nada más pongan su edad, no fecha de nacimiento, fecha de nacimiento no. Nada más su edad. Estamos nosotros leyendo, por ejemplo, a Medsyspa. Si Medsyspa quiere saber, que pongan nada más el nombre, por ejemplo, Guadalupe Ríos, 30 años, y con eso. Así es, así es. Este, es que Silvia Caballero, bueno, puso su fecha de nacimiento, 20 del 12 del 57 del tema de salud. A ella le sale un poquito mal el sistema circulatorio, y pienso que tal vez sea una mujer que tenga que cuidar el peso, sistema circulatorio, tobillos y peso. Pero realmente una enfermedad grave, no, solo tiene que cuidar la circulación, el peso y los tobillos. Las plantas de los pies tal vez pueda hacer que ella tenga problemas con el peso en este momento, pero enferma, grave, no salve. Muy bien. Eso es muy bueno, muy, muy bueno. Claro. Oye, Medsyspa, a ver, aquí dice, bueno, Medsyspa, dice, Paola Paredes Ortiz, 13 de mayo del 81. ¿Cómo me irá en el trabajo? Gracias. Y con mi hijo, que está por entrar a la preparatoria. Ella es del 81. Paola Paredes Ortiz, 13 de mayo del 81. Pues dice que en el trabajo ella tiene un cansancio enorme, un descontento, y como que está viviendo situaciones injustas, y dice aquí que ella está pidiendo un cambio, y que la vida le va a traer un cambio, y posiblemente va a perder su trabajo para una renovación nueva. Pero ahí ella se siente como asfixiada, se siente mal, y tal vez hay de alguna forma cierto tipo de abuso. En cuanto a su hijo, también vienen cambios, sí, vienen cambios con su hijo. Yo creo que está en una edad muy difícil, tal vez es puberto o algo, pero qué difícil le sale ahorita con su hijo, y sale que necesita como ponerle un poquito más de atención, porque es un niño como de un carácter fuerte y caprichoso. Yo más que los estudios, me enfocaría más a la parte emocional del chico. Muy bien. Ok. Acá dice Pili, dice muchas gracias Gala, muy amable. Sergio dice, no quiero que sea una sesión exclusiva, pero en materia de energía, ¿cómo pinta para la Ciudad de México? Ok. Buena pregunta. Bueno, la carta del mago, sí, es una buena carta. Bueno, yo se los digo aquí, más que todo, que esto de la pandemia, van a querer intentar como mandar otra oleada, pero realmente no va a ser así. Viene una renovación, se van a ir abriendo poco a poco las cosas, como que va a haber una crisis en invierno nuevamente, pero ahorita se van a restablecer las cosas, poco a poco, muy lentamente, pero ya no viene una caída al revés, viene como un equilibrio, pero nada más lo veo y en octubre cambia un poquito otra vez. O sea, en octubre volvemos otra vez, regresa, regresa esto de los semáforos y el encierro, ¿lo ves fuerte, lo ves tranquilo? No, cada vez menos, porque al final de cuentas, el reseteo que hay a nivel mundial, hay un reseteo completo, ya se dio, más bien que vino el reseteo y ahora viene la adaptación. El reseteo fue para cambiar todos los sistemas políticos, religiosos, educativos, ya lo estamos viendo, monetarios, y en lo que se instalan los nuevos programas, ya va a empezar un equilibrio, pero lo que va a ser muy difícil definitivamente es la economía. En verdad vienen cambios fuertes económicos, porque se va a establecer el Platincoin, es el futuro de la economía. Mucha gente no lo cree, pero ya lo estaremos viendo más adelante, si Dios me da vida, de que les recuerdo lo que les digo ahora. ¿Nos va a tocar este año, Gala? ¿Nos va a tocar este año empezar a ver lo de lo de lo de esta Platincoin? El Platincoin ya está, pero se va a establecer completamente en el 2025, lo que es completo. Pero viene ahorita un cambio de economía difícil, pero toda la gente que está haciendo ventas por internet y que está a la vanguardia de lo nuevo va a empezar a hacer dinero. Ok, hay que meternos a internet, señores. Pues sí, de hecho ya se empieza a ver, ¿no? Este, el tema de, aquí nos están saludando, dice Mesit Spa, dice con mi hijo, que está, bueno, eso ya está, así que muchas gracias. Carmen Barreras, Carmen Barreras. Antes que eso, voy a decir lo mismo que dice Miquela Gala en cada una de sus transmisiones de su página, así, búsquenla como Gala Somerville. También, este, compartan esa transmisión, compartan esa transmisión y comenten, por favor, su nombre y su edad, nada más. Y con eso, ahí les estamos aventando en la, la, la. Así como Carmen, así como Carmen, Leo. Así es, exactamente. La que vas a leer ahorita de Carmen, así, lo hizo bien. Así es. Carmen Barreras, cuarenta y un años. Salud, amor y dinero. Bueno, para ella viene una mejoría en la salud porque pasó por una situación difícil, está queriendo emprender un viaje y lo va a realizar, sí, pero no en el tiempo que quiere, pero va a ser un viaje y en la economía sale que viene en un equipo, en una asociación y que también se ve a equilibrar. Realmente le salió bonito. Solamente un viaje que quería hacer viene como desfasado, viene más adelante y en la salud bien, un equilibrio, ella estuvo muy malita. Padre. Bueno, pues mejorías, ¿no? Mejorías es lo que, lo que está pintando esto. Guille García, hola, buenas noches. Guille, un abrazo. Guille, fíjate que siempre nos escribe bien en Vox, bien linda, nos desea buen día, nos desea buen fin de semana. Muy linda, Guille. De verdad, muchas gracias. Que Dios me la bendiga. Bastante. Katy, Miquela, Katy, buenas noches, sobrevivientes. Gracias, Miquela, Katy, la verdad es que ahí están conectándose. Y ahorita en lo que llegan más comentarios, porque hasta ahí ya nos siguen preguntando, los invitamos a que le pregunten a Miquela Gala. Ahorita en lo que se van animando, anímense, ya lo saben nada más su nombre y su edad. Con eso, bueno, la pregunta, por supuesto, ¿no? La pregunta que quieren saber. A ver, me quedaba yo con esto, Leo, a ver, no sé si tú quieres saber ahorita, general, a nivel energético, todo lo que estamos pasando aquí en México. Yo creo que nos ataña a todos, a todos nos preocupa. ¿Qué va a pasar, Gala? ¿Qué va a pasar a nivel político en los próximos meses? De aquí a fin de año, cerramos bien los cambios políticos. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa con la economía de toda la República Mexicana? Bueno, mira, la economía es un receteo mundial, pero nuestro país, de alguna forma, yo no puedo dar mi opinión realmente política, solo puedo dar mi opinión energética. Va a haber un equilibrio, va a haber soluciones. El mexicano suele ser muy humanitario, suele ser de repente como muy improvisado para sus cosas. Y yo creo que la gente va a salir adelante a pesar de la crisis, la gente se va a reinventar. Lo que sí veo es que mucha gente va a bajar precios, mucha gente va a hacer como paquetes para que pueda hacer todo como más barato, el famoso dos por uno. Y viene una cantidad de ofertas y viene mucha gente que va a bajar sus costos en todos los aspectos. Es un año difícil, pero un año donde mucha gente va a acomodar su economía, ayudando a otros. Y esa parte la veo muy buena a nivel humano, si me entiendes, a nivel que nos podamos ayudar. Y pienso, digo, no te puedo dar mi opinión política, pero pienso que este gobierno en muchos aspectos se está viendo por las personas necesitadas. Y eso es bueno. Es un gobierno un poquito menos indiferente a la población vulnerable, enfermos, ancianos, niños y personas con discapacidad. Muy bien. Bueno, pues ahí está. Finalmente habla de un poco de equilibrio. Y bueno, acá ya nos están diciendo, Estrellita Bré, dice, los signos del Zodíaco, digan que nos depara, porfa, principalmente Libra. ¿Por qué será Libra? Dios mío. ¿Por qué Libra? Es el mejor signo, mi hermano. Pues, ¿qué hacemos? Ok, bueno, pues ahí está. ¿Qué les depara a Libra? En este caso están preguntando por Libra. ¿Por qué no sale un escorpión y pregunta? No, ya salió un sagitario. Guadalupe Ochoa ya preguntó ahí por sagitario. Entonces, digo, ahí está, ¿no? También es una de las cosas. No sé. Si quieres, lo damos rápido signo por signo para que ninguno se sienta que no le dieron su signo, ¿sí? Vamos rápido por los signos de tierra, comenzando por Capricornio, salud, dinero, amor. Esta primavera que entra, que sería veintiuno de marzo, abril, mayo y junio. Los tres primeros meses que vienen después de la primavera vamos con Capricornio en salud, dinero y amor. Bueno, Capricornio está muy bien aspectado. Dice que cosas que estaba esperando se van a realizar. En la salud viene un equilibrio y viene en asociaciones económicas y encuentros entre viajes con nuevas personas y también los que están solos. Pareciera que en el amor le salió muy bien aspectado para Capricornio. Ahora vamos con el signo de Tauro, salud, dinero y amor en este trimestre de todo lo que es la primavera, dos mil veintiuno. Pues bueno, sale muy bien también para Tauro. Sale que va a tomar decisiones muy difíciles familiares, que económicamente también se va a equilibrar. Y en el amor es que sale con decisiones importantes, trascendentales en su vida. Esta primavera va a traer para él como rompimiento de lo que no funciona y tomar decisiones a lo nuevo, pero sale muy bien aspectado. Vamos para mi querido Virgo. La salud, dinero y amor. En cuestión del amor dice que va a vivir desencuentros y que si es infiel lo puede encachar. O que puede enredar en una relación de infidelidad y que tenga cuidado. En el dinero sale que tiene que ser completamente perseverante y ponerse realmente un objetivo, si no, no va a lograr las cosas. Y en la salud tiene que cuidar el sistema nervioso. Vamos con nuestros signos de agua. Vamos a empezar por Pisces. Vamos a ver qué le depara a Pisces. Pues Pisces sale en mucha dualidad. Si no pone clara su mente en cuestiones de trabajo, no va a poder como que aterrizar nada. Sale muy dual. En el amor también sale en una dualidad decisiones que tiene que tomar. Y en la salud tiene que cuidar como que la nutrición de las cosas, como si se checara un poquito la cuestión de anemia o nutrientes del cuerpo que no están como equilibrados. Ahora nos vamos con el signo que me encanta, el signo de cáncer, la familia para cáncer. Híjole, cáncer tiene un mes muy bonito, bueno, tres meses muy bonitos. Sale fertilidad en las ideas, éxito económico. Las mujeres que no se quieran embarazar, que se cuiden porque hay mucha fertilidad para cáncer. La primavera le va a sentar muy bien. Y también en cuestiones de salud, cuidar, alimentación sea de obesidad o lo opuesto. Problemas con raquitismo o problemas con la tiroides. Pero realmente salió también muy aspectado cáncer. Ahora vamos con los escorpioncitos. Para Scorpio dice que se están gestando cosas muy importantes mayo en junio. Cosas que está esperando se van a abrir para él, especialmente junio y julio. Sale que va a florecer y también sale en un desarrollo espiritual muy bonito en recuperación de salud. Y en cuestiones económicas sale que va a florecer. O sea, que no se desespere porque la semilla está por brotar. Eso es lo que nos está diciendo para Scorpio. Vamos para nuestro querido signo Aries. Sí, Aries le sale bien en la familia, en la salud también. Sale que debe de cuidarse mucho como de exposiciones al sol o cuestiones de la piel o alergias. En cuestiones de la familia bien y económicamente le salen como que ideas brillantes y también el apoyo completo de la familia. Ahora vamos con el signo de Leo. Sí, para el signo de Leo es que Leo se como Leo entra en una depuración pronto. Sí, mayo, junio, julio, agosto nos está hablando de una depuración. Sale que tiene que bajarle al orgullo, a la soberbia, ser humilde, aceptar ayuda en cuestiones de dinero. En cuestiones de familia tiene que perdonar, tiene que avanzar y sobre todo soltar el pasado. Y en cuestiones del amor sale con dificultades, o sea, se tiene que poner a orar. No le salió nada fácil a este signo de Leo ahorita en este tiempo, pero sale renovación. Acuérdense que después de la caída, pues vienen las renovaciones. Ahora vamos con Sagitario, sí, Sagitario viene en compromisos, viene en nuevas oportunidades para firmas y fusiones. En el amor viene en compromisos y algunos van a estarse casando, vienen bodas. Y en la cuestión de salud sale todo el sistema nervioso central y todo lo que es la ansiedad. O sea, debe de tranquilizarse, controlarse, hacer meditación, orar o si está muy malito, pues sí, checar por ahí algún neurólogo porque el sistema nervioso le salió mal. Vamos ahorita con nuestro signo de Acuario, sí, vamos a ver, pues Acuario le salen renovaciones. Como que estos tres meses que vienen de la primavera es muy bueno para que legalice cosas y para que arregle todas las cuestiones legales o fiscales. En el amor le viene renovación y mucha comunicación. Y en cuestiones de salud dice que la espalda, mucha carga, mucha pesadez y también pues le sugiere algún tipo de fisioterapia porque sale como muy cargado de su espalda. Todo lo que es la parte de los músculos que llevan toda la carga emocional. Ahorita nos vamos con Géminis, que me encanta este signo a mí. Este Géminis, bueno, Géminis va a tener un buen tiempo, sale muy inspirado. Géminis puede arrancar con empresas, sean pequeñas, sean virtuosas o sean físicas, le va a ir bien. En el amor le sale compromiso y en la salud problemas de peso. Pero aquí estaríamos hablando como que problemas de alimentación o en verdad problemas de peso. Tienen que hacer ejercicio o cuidar su alimentación porque sí veo aquí un poquito ese problema. Y terminamos con el último signo, que es el signo de Libra. Libra va a atravesar como una etapa de mucha introspección. Libra cumple años por octubre más o menos, pero dice que desde ahorita se va a empezar a preparar porque vienen muchos cambios nuevos más o menos por su cumpleaños. Que las cosas que está haciendo van a florecer en cuestión económica, pero van a tardar. En el amor, los que están solteros van a encontrar pareja, pero los que están casados pueden encontrar separaciones. O sea, como que viene encontrada las cuestiones del amor. Y en la salud sale todo lo que tiene que ver con el sistema respiratorio, los pulmones y la garganta. Deben de cuidarse y obviamente pues no exponerse a cambios de temperatura. Y también sale el tabaquismo. Deben aquellos Libranos que tienen problemas de tabaquismo ya deben de hacer algo porque les salió afectado un poquito los pulmones. Entonces, pues esto es lo que sale para nuestros dos signos del Zodíaco para que no esté. Ah, bueno, y en el dinero me faltó. Ah, no al principio, verdad? Que va a tardar, pero las cosas van a le van a salir bien y tiene ahorita ideas muy geniales, pero como que tiene que aterrizarlas, no ser tan fantasioso. O sea, como que hacer proyectos más reales para que puedan fluir, como que anda muy fantasioso en esta cuestión aquí nuestro querido Libra. Ok. Ahora ven. Lo dice muy amable, lo dice muy amable Gala, pero. Si me escuchas por ahí. Sí, te escuchamos. Muy bien. Pues padrísimo, Leo. ¿Tú cómo ves? Oye. Seguimos esperando la, la dichosa, la dichosa, este, este, predicción, ¿no? Ahí poco a poco. Bueno, bueno, bueno. Ahí estás, ahí estás recuperando señal poco a poco, mi que haga la. Mira, justo cuando acabó los doce signos. Sí, apenitas, eh. Pasó, apenitas. Aquí nos está escribiendo, nos dicen que aquí, este, Guille dice muchas gracias. Gracias, María González, gracias. Dice, hola, buenas noches. Soy Acuari, ya lo dijo. Cati, gracias Gala. Gracias. Sergio también dice, Gala, muchas gracias. Cuando puedas hablamos de los conductores. Y sigue, o sea, si nos vemos tan, tan jodidos. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Oye, acá también de este lado. Oye, Sergio, Sergio es amigo tuyo. Sergio Medina, es amigo, es amigo mío. Sí, claro. Sí. Él es el, el que apenas, apenas me invitó a hacer una entrevista con él. Y bueno, hemos estado haciendo un espacio y demás. Ya estaba con nosotros. Pero algo que te voy a decir es, mandó un mensaje a Mari Carmen Sandoval. Ajá. Que está conectada. Ok. Dice Mari Carmen que si, por favor, le podía, le podía, le puedes decir algo, mi querida Gala, sobre qué le depara este 2021 a Mari Carmen Sandoval de 49 años. ¿Se pasmó, mi querida Gala? Está pasmada, está pasmada. Bueno, bueno, ese es mensaje ahí que tenemos pendiente para mi querida Mari Carmen, que también es amiga de nosotros. Me tocó hacer aquí un programa, perdón. No, está muy bien, no te preocupes, mi querida Gala. Oye, dice Estrellita, Ben, gracias. A ver, ya me oye, ¿entiendes? Ahí vamos, se empieza a escuchar un poquito más, pero dice Estrellita, Ben, gracias por los signos. La verdad es que sí, mucha gente está esperando los signos. Y gracias a ustedes por haber quedado y estar aquí con nosotros, ¿no? Oye, ¿cómo viste los signos, Vicky Omarito? ¿Cómo te pintan? Pues, ¿qué te digo, mi hermano? ¿Qué te digo? Mira, a fantasear menos, ¿no? Sí, pues sí, a fantasear menos, pero también está el tema de que queremos que nos digan así, de que ya se abre. Tú lo que quieres es que nos digan, a ver, a ustedes específicamente, a los conductores, como dice Sergio, a ver, a los conductores, Leo se va a ganar un millón de dólares. Y Maro se va a ganar un millón de euros, ¿no? Sí, ya, sí, ya, la tirada, por favor, hombre. No, porque, híjole, estamos aquí. Oye, un saludo ahí al compadrito que tiene mucho. Bueno, bueno. Ramoncito. Leo. Nos has fallado mucho. Aquí andamos, Gala. ¿Dónde hay señal? ¿Tú qué sabes? Mira, si lo dejas así. Señal, señal. Si lo dejas en audio, Gala. No estoy en un programa de radio en vivo. Si lo dejas en audio nada más. Con eso puede jalar, ¿eh? Ahí está, mi querida Gala. Hay que mutiarla. ¿Dónde tengo la señal aquí? No sé si se pueda, pero bueno, ahí poco a poco, ahí está. Ahí está, poco a poco. Se está conectando. ¿Pero dónde está él? Miquel, Gala, va más afuera. Ya, al rato la vamos a ver en la calle. Por favor, Miquel, Gala, ten cuidado, por favor. No te preocupes, ahí estamos. No, bueno, al rato ya voy a estar acá. Sí, los escucho perfecto. Saludos al vecino que está ahí asomado viendo a Gala. Ya lo vi. Lo que pasa es que ustedes piden la gracia de que nunca me encuentran en Querétaro. Oye, en Querétaro tengo todo y aquí en México vine a improvisar ahorita. No te preocupes. Bueno, está bien. No, al contrario. Oye, yo quiero decirle a la gente que sí, no pudimos con tiempo organizarnos con Gala. Fue de último momento y Gala muy amablemente aceptó. Entonces, entendemos perfectamente. Al contrario, gracias por estar con nosotros y gracias por haber aceptado así de emergente, ¿no? Así es. Oye, Miquel, Gala, ¿me escuchas? ¿Me oyes? ¿Me sientes? Miquel, Gala. Saludos a Thalía. Luego nos ve. Sí, Thalía luego nos ve. El otro día me mandó un mensaje. Oye, qué divertido programa estuvo hoy. Gracias, gracias. Ahí está, Miquel, Gala. A mí también. Ah, sí, el Tomi Motola, el socio. Ya no lo dije, ya no lo dije. No, 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 pues es que es de negocios. Socio de negocios. Aquí ya está. Mi querida Gala, te me estás cortando bastante. Yo creo que va a llegar un momento en el que me vas a cortar al 100%. Entonces, a mí lo que me preocupa, mi querido Marito, es que mi querida Mari Carmen Sandoval dice, por favor, que me diga. Mari Carmen y sabes también que nos está pidiendo nuestra amiga Yasmín Fajardo, que hoy es su cumpleaños y que quería una cartita igual. También, 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 Miquel. Oye, de veras, felicidades. Y faltan, y faltan, y faltan, y faltan las cartas de los conductores. Ah, sí, también. O sea. No lo puedo hablar de la vida de los, de los conductores sin el permiso de los conductores. Oye, pero antes de los. Si las cartas no están gachas, no, no pasa nada, Gala. Si ves algo feo, sí, resérvate. Oye, antes, antes de, de nosotros, Miquel, Gala, este, por ahí, eh, Mari Carmen Sandoval. No, imagínate que sale algo que no puedo decir al aire, no, pues no. No, no es cierto, no, si ustedes quieren, con mucho gusto lo checamos. Ok. Bueno, eh, algo que quiero hablar rápido de la, es la ley natural y la ley divina. ¿Cómo nos da una ley natural para activar una ley divina en nuestra vida? Ajá. Ok. Adelante, Miquel. Sí, Miquel. Ahí está. Bueno. Te escuchamos bien, pero la verdad es que sí, te me, te me cortas un poco. Es que ya, ahora sí que ya me vine a lo máximo de la señal para acá. Ahí ya te estás oído. Ah, bueno. Sí, este, lo que pasa es que estoy en Contreras, en lo más alto de, de la Magdalena Contreras, México, por los dinamos hasta arriba. Entonces, por eso es que la señal. Claro. Saludos. Bueno, ¿cómo nos, cómo podemos comprender una ley natural? Bueno, una ley natural está regida por los cuatro elementos y está regida por todo lo que es la vida natural de un ser humano. Sí, por ejemplo, a mí, por ley natural, vamos a suponer que yo enfermo de cáncer. ¿Sí? ¿Sí me escuchas? Sí, sí. Por algo enfermo y un médico me dice que como tengo cáncer y muy avanzado voy a fallecer en seis meses. Entonces, aquí el médico me está viendo una, una ley natural bioquímica, biológica de mí. Volvimos a perder ahí, hombre, qué, 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 qué lástima que esté perdiendo la señal de Gala. A ver si nos escuchas, Gala, y puedes, y puedes suprimir tu, tu, tu video. O sea, nada más que se quede el audio. Yo creo que con eso podemos, por lo menos, escuchar. Ah, mira, ahí ya se ve, ahí ya se ve. Sí, también. Sí, porque está usando este, el ancho de banda y, y se le está yendo en el, en el video. O sea, o entonces puede ser que con puro audio, pero parece que ya te estás estabilizando, ¿eh? A ver. A ver ahí, Miquel, hágala. O sea, eh, por ejemplo, la, la ley natural, si yo me enfermo, los doctores y mi, y mi cuerpo, y mi propio cuerpo biológico, me puede decir que yo no me voy a curar en la ley natural. Ok. Sí, no, pues, qué mala onda. Sí, sí me escucha. Se traba. Es que sí, sí te escuchamos por partes, Miquel, hágala, pero se corta la comunicación. Si quieres, como dices, este, yo tengo mis datos, porque yo estoy conectada a una antena. Para meter mis datos, ¿cómo le hago? Yo tengo datos sin problema. Lo que pasa es que me da una antena de una casa de una amiga, y es la que está fallando, pero yo tengo mis propios datos, ¿cómo lo puedo hacer? Lo que podemos hacer es que te desconectes ahorita, mientras esperamos aquí, platicamos, y te vuelves a conectar, pero con tus datos. Estás en un celular, ¿no? Sí, mi celular tiene datos sin problema, pero estoy ahorita conectada a la antena de una casa. Ok, ok. Pero yo, ¿cómo se le hace aquí? Lo que puedes intentar con tu celular es nada más apagar el Wi-Fi para que agarren tus datos solitos. A ver, déjame intentarlo, permíteme. Si te desconectas, tú tranquila, aquí te esperamos. No pasa nada. Ok, sí. Ok. Mientras, mi querido marito, pues la verdad es que hay muchas cosas que sí dijo en el tema de los signos. Mira, me gustó más cáncer que Leo en esta ocasión, ¿no? La neta. Pero nada más esa parte que dijo así de... Te acoplas ahí, ¿no? Sí, sí, me acoplo más a cáncer. Es que ese es mi tema a veces. Estoy entre cáncer y Leo. Y en esta ocasión sí estoy más con cáncer, pero ese tema de que voy a andar muy poderoso, hay aguas con las mujeres fértiles, eso sí está preocupante. Ay, Dios mío. Pues aunque sea que te presenten una mierda. Ahí me ven. Ahí te escuchamos. Ahí te vemos y escuchamos. Ok, yo no los veo, pero los escucho. Ah, ya los veo. Fíjate, mejor hubiera sido con mis datos. Bueno, a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Sí, la cosa no es a lo mejor el internet. La cosa es la altura. Allá en el Ajusco es lo más alto de aquí, de la Ciudad de México, ¿no? Esperamos que. Pues sí, ahorita les vamos a enseñar rápido a las personas cómo pueden manejar la ley natural y la ley espiritual, ¿sí? Por ejemplo, si yo enfermo, como les decía hace rato, de cáncer, por ley biológica, pues yo estoy enferma del cuerpo y por la ley humana para un doctor yo puedo morir de cáncer, ¿sí? Pero si yo todo mi ser lo saco de la ley biológica, que es cómo está reaccionando mi cuerpo y el diagnóstico del médico, yo me salgo de ahí y me voy hacia arriba, hacia la ley divina. En la ley divina yo puedo vivir un milagro de sanación. En la ley divina mis células son inteligentes y las puedo reprogramar para que se sanen o puedo entrar a terapias de programación neurolingüística de sanación o de decodificación de enfermedades o simple y sencillamente voy, me hinco, oro y le pido a Dios el milagro de una sanación y entonces a través de la ley divina yo rompo la ley natural y entonces me sano. Ok. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo logramos eso, Galán? Comprender cuál es la ley natural a la cual estoy atada. Por ejemplo, la ley natural económica me dice que en el mundo hay una crisis económica. Entonces, como hay una crisis económica mundial, la ley natural me dice que yo tengo que vivir carestía y tengo que vivir pobreza, limitación y caída de mis negocios porque es mundial. Eso me dice la ley natural humana y eso me dice la ley natural económica política. Pero si yo me elevo de esa ley natural económica, me elevo a la ley de la abundancia que dice que todo es abundante y que no me puede, no puedo carecer de nada, puesto que yo soy hija de un Dios que ha creado todo y es abundante. Entonces, mi energía va a cambiar por completo y va a empezar a traer para mí experiencias donde pueda hacer dinero. O sea, ya no estoy atada a la ley natural que rige una política o que rige un gobierno o que rige una situación económica, incluso aunque fuera mundial. Si esta ley natural fuera real, no habría gente haciendo dinero. Todos estarían no haciendo dinero. Entonces, ¿por qué hay gente haciendo dinero? Porque se salió de la ley natural de lo que está establecido y dijo no, yo voy a hacer dinero en la crisis y están haciendo dinero en la crisis. ¿Por qué? Porque se salieron de la ley natural. Me puedo salir de la ley natural desde el momento en que no acepto la realidad que la vida y la naturaleza de la vida me está exponiendo y entonces elijo irme a la ley divina. La ley divina siempre va a encontrar una solución, siempre me va a enseñar a expanderme, me va a enseñar a romper mis propias limitaciones, mis propios complejos, mis propias debilidades. Entonces, ¿cómo puedo salirme de una situación rompiendo la ley natural? Es no acepto esta ley natural en mi vida y yo la rompo, la respeto, la libero, pero me elevo a la ley divina. ¿Y qué dice la ley divina? La ley divina dice que yo puedo tener salud, que yo puedo autosanarme, que yo puedo fluir, que yo soy talentoso, que yo soy una persona que tengo muchas habilidades y capacidades, soy una persona resiliente, capaz de transformar el dolor en enseñanza y entonces me voy y vivo a través de las leyes divinas. Entonces, mientras más... Perdón que te interrumpa, Gala, lo que nos estás diciendo es que para poder pasar, brincarnos, pues, estas leyes naturales y poder estar más en armonía con las leyes divinas, hay que empezar a decretarlo como tú nos lo estás diciendo, con esas afirmaciones. Sí, o sea, la ley natural es todo lo que te condiciona, sí, todo lo que te condiciona a vivir de cierta manera o a experimentar ciertas cosas en tu realidad y nosotros podemos, o sea, no es que las rompas violando las leyes o negándolas o ignorándolas, no, las respeto, pero me elevo a las de más arriba. Ok. Sí, me elevo a las de más arriba y las leyes divinas siempre rigen mi bienestar, siempre rigen mi crecimiento, siempre me están ayudando, siempre me están forjando hacia adelante, no van hacia atrás. Ok, muy bien. Bueno, pues, es una, es un tema muy interesante, Miki Agala, y aparte de todo, bueno, aquí nos están comentando, Pili dice, qué interesante, Gala, es cierto lo que estás mencionando, la verdad es que hay mucha gente que sí está como en este tema tan interesante, tan importante, que muchos desconocemos, ¿no? Y que a la vez, yo creo que muchos también son en el tema, digo, es aceptable, cada quien piensa lo que quiere, ¿no? Es muy respetable, pero muchos sí no creen en este tipo de energía o en este tipo de leyes, ¿no? A veces es un poco difícil que la gente lo pueda, más que entender, comprender, tal vez, ¿no? Entonces, la recomendación es, Miki Agala, para todos. La recomendación es comprender que cuando rompes los estatutos de la mente y te elevas hacia la espiritualidad, que es un potencial de inteligencia más grande, te expandes. Nosotros vivimos a través de la mente del ego y de la mente que reacciona en piloto automático, o sea, siempre somos reactivos con nuestra mente, siempre estamos percibiendo la realidad con los cinco sentidos y siempre estamos reaccionando ante las cosas, normalmente dirigidos por nuestro ego, que siempre nos dirige con orgullo, con soberbia, y a veces con vanidad. Entonces, para poder romper mi realidad y entender las leyes divinas, tengo que dejar de vivir a través de esta mente reactiva, vanidosa, de ego, que siempre tiene temor y me tengo que ir a la inteligencia emocional que resuelve mi situación más rápido. ¿Cómo me voy a conectar rápido con una inteligencia emocional? Nuestra conciencia no lo dice. Por ejemplo, ahorita yo discuto con mi esposo, ¿no? Estoy discutiendo y estoy llevando a un nivel más grave la discusión, pero algo dentro de mí me está diciendo, cálmate, la estás regando, mejor salte a caminar. Y yo sigo discutiendo y algo dentro de mí me dice, ya no lo ofendas, mejor cálmate, estás dañando a mis hijos. Pero yo sigo escuchando a mi mente reactiva y mi mente inteligente y mi conciencia siempre me está diciendo que me calme, que analice y que haga lo mejor. ¿Cómo vas a saber que estás reaccionando reactivamente cuando lo que estás haciendo no te llena? De hecho, aunque lo estés diciendo, te está causando cierta tristeza, aunque lo estés diciendo. Le estás diciendo a una persona, le estás hablando de todos sus defectos, de todo lo malo o feo que es, pero en el fondo te sientes que está reaccionando desde el ego, pero tu corazón no lo está sintiendo. Entonces, ¿cómo voy a activar la mente inteligente? Hazle caso a tu inteligencia emocional, a esa parte de tu corazón o esa voz de la conciencia que te está diciendo lo que hagas y no está equivocado. Esa vocecita que siempre te dice, no lo hagas, la estás regando, no está bien, no seas tan soberbio, no seas tan orgulloso, perdona, no seas tan orgulloso, 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 no seas tan orgulloso. Esa es nuestra mente inteligente junto con la conciencia. Y la otra que nos hace enojarnos, vivir de la ira, del resentimiento, de la decepción, de la frustración, esa es la mente reactiva, la mente del ego. Y esa mente es la que más activa tenemos. Entonces, ¿cómo voy a equilibrar la mente del ego? La mente del ego solo vive del pasado o del futuro, pero nunca se puede expresar en el presente. Mi ego siempre, la mente del ego siempre me va a llevar a los herreros del pasado o siempre me va a llevar al miedo de la incertidumbre del futuro. Pero la mente del ego no funciona en el aquí y en el ahora. En el aquí y en el ahora, mi vida tiene todo lo que necesita y en el aquí y en el ahora puedo expresar mi inteligencia. Si te das cuenta, el ego, siempre que está hablando con el ego o tienes una discusión con una persona, es porque te fuiste al pasado. Es que tú me hiciste, me engañaste, me robaste, me mentiste o porque se va al futuro. No es que tengo miedo, no sé qué va a pasar, no hay dinero, mira esta crisis que va a pasar mañana. Pero si te pones en el presente, no hay problema. En el presente hoy vas a tener para cenar, para tu café, tu pan y no hay problema. La única forma de entender la ley, o sea, cómo me voy a salir de una ley natural a una ley divina, es manteniéndome en el aquí y en el ahora, sin rascar el pasado y sin pretender el futuro. Y si voy a pretender el futuro, va a ser un futuro bueno. Si me voy a futurizar, pues me voy a futurizar lo mejor que pueda, ¿no? Claro, claro. Faltable, feliz, con pareja, con mi dinero en mi cartera. Pero si me voy a futurizar en una crisis, enfermo, desolado, soltero, no sé, pues mejor quédate en el presente. Ok, lo que nos estás diciendo, Gala, es lo que luego, estoy yo de acuerdo contigo que nos cuesta mucho trabajo, el soltar, el soltar, sí se me hace muy, muy retrógrada estar pensando en lo que ya pasó, porque como tú bien dices, bueno, lo que pasó, eso ya, ya es polvo, ya se fue, ya no está. Ahora, el futuro yo creo que nos cuesta mucho trabajo a la gran mayoría de las personas, porque sí, evidentemente nos clavamos mucho ahí, que qué va a pasar en los negocios o en la salud o etcétera, ¿no? Pero tienes razón, pero ¿cómo, cómo hacemos para soltar ese ego que dices, esa preocupación y vivir en el presente? Como lo estás explicando ahorita, yo lo entiendo muy fácil y me gusta, ¿eh? Me gusta, sí es cierto, preocúpate por ahorita, por lo que tienes ahorita. Hay tres formas. Pero de repente no te quedas con el mañana, con que bueno, ¿y cómo voy a pagar la colegiatura? ¿y cómo voy a pagar esto? Ok, la única forma de cambiar el futuro es cambiando el presente y soltando el pasado. Si me traigo el pasado a mi presente y a mi futuro, ya no voy a estar a gusto, entonces voy a construir en mi presente el futuro. Ok. O sea, hoy cada cosa que hago va hacia el futuro y la única forma de tener un buen futuro es tener un buen presente. Si en este presente es caótico, pues ¿cómo va a ser el futuro? Claro. Pero si en este presente tengo confianza, sí tengo confianza de que las cosas van a fluir, de que tengo la capacidad de crear mi realidad a través de mi pensamiento positivo, de mi corazón tenaz, de mi voluntad, entonces las cosas se van a ir cambiando. Si vivo en caos, creo caos. Si vivo en solución y fe, resuelvo cosas. El caos crea más caos. Entonces voy a soltar mi mente caótica, me voy a poner en el presente y voy a confiar. Voy a confiar en Dios, voy a confiar en las leyes divinas que son más inteligentes y me van a guiar. Y poco a poco, al confiar en el aquí y en el ahora, baja la locura de tu mente caótica y entonces ya puedes planear más tranquilo. Nosotros somos creadores y responsables de nuestra realidad. El día que comprendamos que somos los únicos responsables de nuestra realidad, vamos a empezar a poner más atención en todo lo que estoy generando en mi mente. Si estoy pensando todo el día en crisis, en cosas caóticas, en desesperación, en desabasto, pues eso es lo que voy a vivir. Claro. Exactamente. Si estoy pensando en soluciones, en mi creatividad, en cómo le voy a hacer, lo voy a solucionar. Exactamente. Me parece extraordinario, me quiero leer. A mí también. Extraordinario lo que nos está comentando Gala. Creo que antes de despedirnos teníamos dos personas, ¿no? Que se quedaron ahí. Sí, 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 me queda Gala. Antes de, bueno, es que cuando se cortó, hay dos personas que preguntaron todavía sobre cómo les iba a ir en este año, en el 2021. Bueno, no, nada más era una, creo, ¿no? Si no me equivoco. Maricarmen Sandoval y Janine Ricardo. Ah, sí, bueno. Mira, para Maricarmen Sandoval, mi querida Gala, me pregunta, Maricarmen Sandoval, 49 años, ¿qué me depara este 2021? Ok, salud, dinero y amor para Carmen. Ay, pues es un año donde va a solucionar las cosas económicas en equipo. Por lo menos equipo de tres o cuatro. Aquí dice que económicamente no va a hacer nada si lo intenta sola. En el sentido del amor viene un compromiso. Y en el sentido de la cuestión de salud, aquí sale nada más que tiene que cuidar su vientre bajo, todo lo que tiene que ver con ovarios, la menstruación y todas las cuestiones de los estrógenos. La salud del vientre bajo. Pero todo lo demás, el amor le salió bien y en cuestión de trabajo, equipo, unión de talentos. Muy bien. Y para mi querida Yasmín Fajardo, edad, ¿cuántos años es mi querido Marito? 49 años, hoy es su cumpleaños. Hoy es su cumpleaños, Yasmín Fajardo, 49 años. Bueno, dice que ella es una mujer con una riqueza espiritual, que si la reconoce la puede hacer riqueza física, que ella es la consejera, la amiga y ella es una mujer que buscan mucho, que es una mujer muy noble. Y aquí en cuestiones de trabajo, dice que solamente que ella confíe en su creatividad y en sus dones va a salir adelante. En cuestión del amor sale que suelte las cuestiones platónicas y que se, o sea, que es mejor tener un amor como con actos que vivir eternamente enamorada de las promesas. Les pareciera que tiene que soltar un amor platónico y empezar a ver personas como más reales, que están más comprometidas en el amor con ella y en la salud. Este, pues le sale bien la cuestión de salud. De hecho, le sale recuperación si pasó por alguna situación difícil. Ok. Bueno, mi querida Yasmín, deja de pensar en Luis Miguel y aterrizate un poquito más. Enfócate en el vecino, a quien veas más. Enfócate en alguien de, algún compañero del trabajo, no lo sé. Oye, ese mesero de la veinte, no sé. Sí, sí, algo, ¿no? Digo, más cercano. El señor de Don Julio, ¿no? ¿Por qué no pudiese ser él más que apenas hablase con él? Sí, hombre, ese le conviene. Oye, ese le conviene a todos. Y a todos, claro, claro. Tequila para siempre. Exacto. Y ya por último, este, Roger también me ha preguntado, Roger de Los Ángeles, este, dice que, bueno, es Roger Rodríguez, cincuenta años, si no me equivoco. Ajá. Está viejo, ya está viejo el Roger, ¿eh? No, está pobre. ¿Pero qué pregunta Roger? En general, en general, veinte, veintiuno, ¿cómo le va a ir? No, había preguntado a su carro, ¿no? Aquí, aquí lo tengo, aquí lo tengo, dice Roger Rodríguez, cincuenta años. ¿Ah, cincuenta y uno? Algo poquito, cincuenta años, algo poquito raro, pero la pregunta es, ¿todavía me va a durar mi carro? No, era el Roger. Este, pues mira, fíjate que él es una persona que se fue a Estados Unidos, o me imagino algún país extranjero a florecer, y sale que ha tenido como muchas trabas, primero legales, y ahora como una cuestión de que no creen sus propios talentos. Yo no veo que va a perder su carro, o sea, veo que puede tener cierta dificultad, pero no perderlo, y sale también que es un hombre que debería de pensar un poquito en hacer dinero a través de las redes sociales, o también todo lo que es las redes de mercadeo, o multiniveles, porque le iría muy bien, y en cuestión del amor, es una persona muy juvenil, es un hombre muy juvenil, muy fresco, a pesar de que, bueno, no está, está la mitad chaborruco, como decimos, pues es una personalidad que él tiene, es una persona alegre, y lo veo bien en el amor, no lo veo como muy comprometido, lo veo como contento, parecía que es una persona, o divorciada, o que por ahora no quiere compromiso, pero sí sale alegre, y que puede tener, pues como amigas, o relaciones sin gran compromiso, y su carro va a estar bien. Ahí está, compadre, relájate. Tranquilo, Di Roger. ¿Qué dices, no? Extraña la pregunta del carro. Sí, muy extraña, muy extraña, le preocupa el carro más que tener una pareja en este momento, mi querido Roger. Oye, ¿te parece la última, Lito? Sí, porque siguen aquí escribiendo. Mari. Bueno, a ver, dale, sí, Mari, ajá, exactamente. Mari de 62. Mari de 62 años, Gala quiere saber si va a tener nietos. Ok. Vamos a ver, vamos a ver, con mucho gusto. En lo que, en lo que barajea mi querida Gala, tenemos aquí un comentario de Mesita Spa, felicidades por el año virtual, gracias por realizar tan buenos programas, gracias por tu tiempo Gala, gracias Mesita, un abrazo. Sergio, sigue aquí conectado, dice, la fe divina transformó mi vida para bien en esta pandemia. Gracias, Gala, interesantes todos tus comentarios. Ponce y Olarte, gracias. Gracias a ti, Sergio, por estar conectado. Gracias. Pero también acá, había comentado, Sergio, que, este, había hecho un comentario que me pareció, pero, ah, que quiere una, quiere una sesión privada, Sergio Medina, con Gala. Ahorita nos da Gala sus, sus datos, ¿no? Para toda la gente que quiera, por supuesto. Exactamente. Entonces, pues bueno. Con mucho cariño y bueno de la señora, pues dice que viene una nietecita, una niña, pero que todavía puede, se va a dar esto hasta el dos mil veintidós. Este, al parecer es, bueno, la persona que no ha querido procrear es varón, o sea, es que ella tiene como, que estuvo muy grande, se casó muy grande y tal vez solo tuvo un hijo. Y el hijo ahora siguió como lo mismo, muy grande, sin tener familia, o sea, como que siguió un patrón, sí, y es por eso también que, que no, que es, que no ha tenido familia, como que el hijo sacó su mismo patrón de ella, ser papá muy grande. Porque ella fue mamá, ya mayor, ya, 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 en, en una edad muy madura, el, el, el hijo viene igual, pero sí, sí, sale que viene una nieta. Sí, Dios le va a permitir conocerla. Y aparte, esta señora la veo saludable, eh, la veo tranquila y saludable, es así, pero todavía puede tardar ahí por el finales del dos mil veintidós y principios del veintitrés. Ok, bueno, pues ahí está, viene una neticita en camino, qué padre. Muy padre, mi querido Marito, mi querida Gala, de verdad, muchísimas gracias, este, digo, ya de nosotros está por demás, que, que nos digas algo, este, siempre nos dan muy buenos consejos y demás, no sé si Marito quiera saber algo. No, 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 y Gala tiene algo que decirnos que lo diga ahora o que calle para siempre. No, ya está tirando las cartas, eh. Sí, ya, 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 algo, algo nos va a decir, algo, algo, algo nos vio. Bueno, para Maro dice aquí que toda su lucha, o sea, todo lo que él está haciendo va a florecer. Dice que él es una persona que, que Dios, o, o como le quieras llamar las divinidades, lo han puesto en ese lugar para que pueda, eh, como desarrollar las conciencias, ayudar a las personas y, y como que hacer puros temas interesantes. Entonces, sale que no debe de luchar, no, no debe como de tener el concepto de luchar por el dinero o por las cosas. Más bien, tiene que saber y estar completamente convencido que mientras haga lo que ama y esté completamente enfocado en las cosas, el dinero va a ser como añadido. Sí, pero dice que si no tiene un pensamiento claro y una meta concisa en cuestión de dinero, va a tardar. Acuérdense, el cerebro trabaja con números exactos y cantidades exactas. Nosotros creamos nuestra realidad. Si tú le dices a la mente, quiero dinero o me gustaría tener dinero, ¿cuánto es para tu mente si no le dices la cantidad? Claro. Ok. Hay que ser específicos entonces. Específicos. Y dice que, que eso es lo que tienes que hacer, ¿no? Tengo un proyecto. Entonces, le voy a poner color, nombre y dinero, pero dice que él tiene que florecer porque él ya está haciendo su misión de vida, está realizando a lo que vino, ser una persona a través de las comunicaciones, despertando conciencia, conectando gente y ayudando a la evolución a través de las comunicaciones. O sea, ya está en su misión de vida, pero va a ser dinero hasta que él determine cuánto quiere ganar. Ok, ok. Ya ves, no más hay que ponerle. Ya está haciendo lo que ama hacer, ya lo está haciendo. Ahora vamos para Leo. Ok, muchas gracias. Oye, por ahí también Ramoncito Ramírez había escrito que él cómo le iba a ir en el trabajo, pero no mandó su edad. Entonces, todavía hay compadrito, si puedes mandar tu edad, adelante. Ok, yo a él no lo veo ahorita en trabajo de ninguna empresa ni compañía. Yo lo veo ayudado por amigos o haciendo una pequeña sociedad y va a salir adelante. Es un chico creativo, pero como que él tiene un talento que si lo combina con el talento de otra persona van a ser una fusión perfecta. Dice que él solito va a ser difícil que salga adelante. Pareciera que él tuviera una cuestión difícil como para tomar decisiones. Necesita como estarse apoyando de alguien más para tomar decisiones. Entonces, que tome los buenos consejos de los amigos. Bueno, pues ahí está. Hazme caso, Hazme caso. Oye, ya por último, si alcanzó Ramón Ramírez, mi querida Gala, tiene 46 años Ramón. Y está preguntando. 45. 46, ¿no? 45. 45, perdón. Ya me faltan lentes, perdón. 45 años Ramón Ramírez, que se va a encontrar un mejor trabajo. 45, perdón. Este, aquí dice que primero tiene que dejar como ese enfado que tiene con el trabajo en el que está. Sí, porque no puedes renovarte si no sueltas. Sí, sí le viene un mejor trabajo, le ven muy bien, pero está muy relacionado en cuestiones de lo nocturno. O sea, como cuestiones donde pueda haber alcohol, donde pueda haber shows, o cosas así relacionadas como la vida nocturna, bares, restaurantes, y cosas que tienen que ver con la vida nocturna, pero sí sale que le va a ir mejor. Pero, pues eso es lo que le está apuntando este tipo de medios de trabajo. Un table, un table, compadre Ramírez. Puede ser un centro nocturno, ¿no? Pero, bueno, oye, pues ahí está. Yo creo que hasta aquí llegamos. Muchísimas gracias, Miquel Gala, Marito. Las redes de Gala, por favor, es importante. Sí, por favor. Dónde la encontramos, cuáles son sus redes, lo que ella quiera dar, teléfonos, mails, lo que sea, porque, pues sí, la gente se queda con muchas ganas, muchas ganas, ¿eh? Pues, bueno, antes que nada, gracias a ustedes por la oportunidad, gracias por este maravilloso programa que cada vez pega más y me encanta, gracias, gracias al público y a la confianza de las personas, ¿no? Porque nos confían su vida, nos confían sus cosas íntimas y eso es muy valioso. Si a mí me puedes encontrar en mi Facebook como Gala María Somerville, mi teléfono es el cuarenta y cuatro veintisiete cuarenta y ocho ochenta y tres siete tres. Radico en la ciudad de Querétaro y en la ciudad de México. Entonces, el número es de Querétaro, pero yo radico en, en, bueno, en las dos ciudades y, pues, doy terapias, psicoterapias y lecturas vivenciales, pero también las doy por internet. Puedo hacer terapias, incluso de hipnosis a través del WhatsApp. De hecho, la mayoría de las personas que hipnotizo ahorita es a través del WhatsApp. Solamente me están viendo y escuchando como tú y yo me meto a su mente, hago que cierren los ojos y ahí les hago todo el desahogo emocional. Todo, todo se puede hacer a través ahorita de las redes sociales, las lecturas y también, pues, siempre les estoy subiendo consejos, cosas interesantes para que puedan ver, este, mi Facebook o tengo un canal de YouTube también, Gala Vidente. Gala Vidente. Una vez más tu teléfono, por favor, Gala. Sí, es cuarenta y cuatro, veintisiete, cuarenta y ocho, ochenta y tres, siete, tres. Y, pues, ya le ponen al lado cuando es, creo que es más cincuenta y dos. Ya para cuando hablen de otros países, no lo sé, pero también leo el tarot a todo, a toda Latinoamérica y habla hispana. Tengo mucha gente en Argentina, Venezuela, en España, pero todos de habla hispana. Ok, pues, padrísimo, padrísimo, Gala. Muchas gracias, muchas gracias. Te repito que eres nuestra amiga. Ya lo sabes que tú no necesitas invitación. Tienes las puertas abiertas siempre de esta estación. Gracias por aceptar. También la invitación fue muy rápida y tú siempre estás dispuesta con nosotros. Eso te lo agradecemos mucho y que Dios te bendiga. Estamos en contacto, ¿no? Sí, pues, bueno, ya se salvó Leo, ya le había sacado su cartita, pero solo que él me diga que sí. Ah, ok, pues, adelante. A ver, es que la otra carta yo pensé que había sido la mía, la de donde veía solo, pero no sé a quién veía solo, a Ramón o no me acuerdo. La tuya no la he sacado. A ti te salió la carta de la renovación. Viene una renovación para ti, viene un cambio en todos aspectos, en la salud, en el dinero, en el amor. Viene un cambio y dice que te vienen nuevas oportunidades de expanderte y pareciera también que vas a iniciar. No sé si es una red de mercadeo, no sé si es venta por internet, pero sí vas a intentar algo relacionado con negocios o marketing, algo, algo viene nuevo para ti, combinado con tu trabajo. Y también sale lo mismo, te salió la carta de las comunicaciones, la carta de la conciencia, y también tú eres como un canal donde Dios está manifestando el que se pueda difundir este conocimiento importante, conocimiento de conciencia, porque esta es la carta de la conciencia. Entonces, sale que te pusieron en ese lugar para que tú seas igual, igual que Maru, hacen exactamente lo mismo. Son personas que por su propia voluntad, por su talento y por lo que les encanta ayudar a las personas, los han utilizado como un instrumento para que se difundan los nuevos conocimientos, las nuevas ciencias, las nuevas corrientes de evolución y de conocimiento espiritual. Y ustedes son algo importantísimo. A la medida que tú ames lo que haces, que lo veas importante, esto crece. Pero ya les dije, para que hagas dinero con tu talento, tienes que estar completamente convencido de tu talento, pero sobre todo ponerle una cantidad de dinero. Todo aquello que no tienes en tu vida es porque no lo has reconocido en tu vida, ni le das un lugar en tu vida. Si no tienes un carro ahorita, si no tienes un carro ahorita, es porque en mi vida yo no le he dado un espacio a ese carro, ni en mi estacionamiento o en esa parte de la calle que me toca, no hay un espacio para ese carro, entonces no lo voy a tener. Si yo no le doy un espacio en mi vida a algo, si no lo reconozco que existe y existe en mi vida, no va a suceder. Si yo no reconozco el dinero en mi vida, si no lo bendigo, si no tiene un espacio en mi cartera con una cantidad, no va a llegar. Porque todo es a través del reconocimiento de la existencia de las cosas. Te voy a poner un ejemplo sencillísimo. Tú tienes un vecino, tiene 20 años de ser tu vecino, pero como nunca le has hablado ni has contactado con él, no sabes ni cómo se llama, no existe para ti, aunque todos los días lo veas entrar y salir de tu casa. Pero si un día tú te acercas y le dices, oiga vecino, mucho gusto, me llamo Leo y soy locutor, él te dirá su nombre, tal vez te diga a qué se dedica y en ese momento tú existes para esa persona y esa persona existe para ti y van a empezar a interactuar y a lo mejor se hacen grandes amigos y a lo mejor hacen una banda de rock y a lo mejor son famosos. No lo sé, no lo sé, no lo sé, pero todo comenzó porque reconocí la existencia de esa persona en mi vida. Todo es así. Si no reconoces las cosas, si no les das un espacio en tu existencia y tampoco aceptas la existencia de esas cosas o personas o sentimientos o cosas materiales, simple y sencillamente no lo vas a tener. Muy bonito. Gracias. Sí, necesito reconocer el dinero, necesito reconocer que con mi talento yo gano dinero. Tienes que buscar la forma y reconocer esa forma para que llegue a tu vida. Si no reconozco la existencia de las cosas, simple y sencillamente yo no existo para ellas y ellas no existen para mí. Entonces no voy a hacer nada ni con la gente ni con las cosas. Entonces toda la gente que quiera tener dinero tiene que reconocer el dinero, tiene que darle un espacio, decirle te reconozco, te bendigo, tú eres real, existes y tú tienes un espacio en mi cuenta bancaria y tienes un espacio aquí en mi cartera. Y yo gano con mi talento tanto, si no dices la cantidad, el cerebro no lo desarrolla. Por eso es muy importante, pensamiento concreto y constante se vuelve realidad. Pero si metes puros pensamientos de carestía, pues eso es lo que vas a vivir. Tienes que meter cuestiones de abundancia. Una vez que el cerebro está convencido de la información que tú le estás metiendo, el solito crea las condiciones. Oye, ¿cómo puedo hipnotizar a alguien que haga la porque necesito que me den un permiso para que ya suceda? Todo está. Pero ahí, ¿cómo abren los caminos cuando tienes enfrente a una persona que es cerrada? No hay ninguna persona que se pueda resistir a la ley del reconocimiento. Ok, perfecto. Por ejemplo, vamos a suponer, si yo quiero hacer algo con un productor, pero ese productor yo lo veo, ay, es un productor, lo admiro inalcanzable, nunca voy a poder hacer nada con él. Para poder hacer algo con él, necesito verlo como una persona como yo. O sea, si es productor, pero es una persona como yo, con los mismos derechos, también respira, también va al baño, también le duele. Cuando yo veo a las personas en una comunión humana conmigo y les quito la etiqueta de superdirector y productor, entonces yo ya puedo relacionarme con esa persona. Si yo tengo una persona muy conflictiva, muy difícil, y siempre estoy viendo su parte difícil y conflictiva, no me voy a poder relacionar con ella. Toda persona conflictiva y difícil tiene un aspecto bonito. Entonces, trata de reconocer su aspecto bonito de esa persona para que puedas dialogar con ella. Bueno, muy bien. Vamos a intentarlo, mi querida Gala. Y eso que dices, sí, hay un espacio enorme para toda la abundancia que venga, ¿no? Ahorita, en este momento, hay un espacio enorme para todo eso que nos llega del universo, de las leyes, de la divinidad y demás. Aquí está y lo vamos a recibir con toda, con toda, con toda, con toda, con toda la buena fe. Entonces, así es como debemos ocultar. Un número cósmico de la abundancia, 520, es una ecuación para la abundancia. 520, así. Ok, 520, perfecto. Es que hay ecuaciones numerológicas con una vibración muy alta y la que es dinero inesperado, es 520, pero no tienes que decir 520, tienes que decir 520. 520, es dinero inesperado. 520, perfecto. Marito, activar ese número. Marito, actívate, mi hermano. Bueno, yo lo hice hace tiempo y sí, me ha funcionado muy bien, la verdad. Las ecuaciones. Muy bien. Por ejemplo, ahí haremos después un programita de puras ecuaciones numerológicas. Claro. Para la salud hay para todo, pero ahorita les di para el dinero, 520. 520, perfecto. Pues bueno, ahora sí llegamos al final de este programa, ya nos pasamos. Ya nos pasamos. No, pero ya les recuperamos a las personas también el tiempo de la mala señal. Mira, para haber sabido, hubiera activado. Claro, a la otra ya sabemos, no pasa nada, a la otra ya sabemos, Gala, y te repito, tiene las puertas abiertas. Tú nos dices al revés, ¿sabes qué? Yo quiero ahora hablar de esto. ¿Cuándo? Y pronto, ¿eh? Con todo gusto. Sí, con mucho gusto. Acuérdate, estamos en el momento que nos corresponde. Me correspondía. Así es. Así es esto. ¿No? Tienes toda la razón. Exacto. Muy bien. Exacto, ¿eh? Hay veces, acuérdate que tienes un plan para una persona y no es, y llega otra porque la que correspondía era la otra persona y no la que esperabas. Todo se acomoda siempre. Es correcto. Exacto. De acuerdo contigo. Muy bien. Muchas bendiciones. Gracias, gracias al auditorio, gracias a toda la gente, y que siga el éxito y felicidades también por su primer año. Gracias por. Muchas gracias. Permitirme a ser parte de su proyecto que ahora ha pegado tanto. Muchas gracias. Ya les ha ido muy bien, ¿eh? La verdad, me encanta eso. Vale la pena. Gracias. Muchas gracias. Todo el esfuerzo, pues ya está dando frutos. Muchas gracias. Muchas gracias. Que Dios te bendiga y estamos en contacto con mi querido Leo. Mañana tenemos un escritor. Así es. Mañana tenemos un escritor. No se lo vayan a perder, por favor. Tenemos a... Va a presentar su libro. Entonces, por favor, no se lo pierdan. Es sorpresa. Así es que mañana, ocho de la noche, aquí en Los Sobrevivientes. Gracias, Gala. Gracias, Marito. Gracias a ustedes. Gracias, bendiciones, amigos y compañeras. Gracias a todos. Buenas noches. Igualmente. Adiós. Bye, bye. Hasta mañana. Hasta mañana.